La caja negra Hay traspaso Si hay traspaso, uno del verde pasa al rojo Se fueron ya tres del rojo Escuchame, y ya veo que pasa otra vez Viste que los chicos están sensibles Ya veo que pasa otra cosa No, porque yo... Vamos a ver entonces Tenemos ya entonces la caja Y mirá lo que tenemos acá, adentro ¿Qué tenemos adentro? ¿Dónde están? Ah, te las tienen que dar, no están ahí Ah, muy bien Es un Susano Richard, ¿qué hace? ¿Sí, Lauritus? Otra vez cerca de estas malitas bolas ¿Dónde está mi Lauritus? Es la versión musculosa de Iripino Estas son las bolas de la polémica Justamente, la roja y la verde El equipo rojo Va a pedir a un jugador del equipo verde Y el verde va a ofrecer Un jugador para mandar al rojo Si hay coincidencia, listo, nos vamos a casa Está todo bien, empezamos a jugar Si no hay coincidencia Se saca la bola y obviamente el color que salga Es el color de la camiseta Una adentro, dos adentro Vamos a llamar a los capitanes Tanto a Ana como a Mica, por favor Y mientras tanto, los saludo y les digo Que la persona que va a ofrecer el equipo verde Y va a pedir el equipo rojo debe ser mujer Y por supuesto, no puede ser La capitana Micaela Biciconte Ok, bien ¿Te imaginas Mica, el rojo? ¿Tenías ganas de ir al rojo? ¿Vos no? ¿Qué te reís? ¿A quién, cómo es? Ustedes promocionarían ¿A quién accederías para que se vaya al rojo? Una promoción sería Bien, nosotros vamos a... El equipo va a ofrecer a Flor para que pase Ya que quiere pasar Le vamos a dar el lugar De que tenga la oportunidad En caso de no pasar Seguirá con la camiseta verde Flor, un paso adelante Entonces, por favor Si dicen Flor La caja se va a su casa Si dicen otro nombre Flor va a tener que sacar Las bolas ¿No, jefe? ¿Es Flor o es el otro partecito? La que pida Alan va a ser la encargada De meter la mano en la caja Ah, muy bien Alan, ¿a quién piden? Bueno, la verdad que no Nos dio lo mismo más o menos Porque están todas más o menos En el mismo nivel En el verde Y esta vez vamos a pedir por Cami Cami Cami, piden a Cami Tenían a Luana, a Lalu A Flor o a Cami Piden a Cami Piden a esta ¿Te sorprende Mica o lo esperabas? Cami ¿Dónde está Cami? ¿Está bien? Vení, Cami Vení, vení Si te toca pasar ¿Qué pasaría? No, y obvio que voy a dar Todo en el equipo donde esté La verdad que me caen bien Los chicos de los dos equipos Me duele porque Aprendí a querer a mi equipo Pero bueno Considero que todos son personas buenas Y en el equipo donde esté Voy a dar lo mejor Es como la de Claudio María Domínguez De combate Chicos Cami, buena onda No quieran meter, viste, el lío Cami Son la encargada de Sacar una de las bolas No, Mica le pregunte Me dijo que se lo esperaba Que pidan a Cami ¿Sí? Sí, le llamó A ver, el equipo sabe No es como Flor dice La mejor jugadora Si no, el rojo lo hubiese pedido Y no la pidió Lo pidió a Cami Porque es la mejor jugadora ¿Cómo? Perdón Eso lo dice ella Yo no dije No dije que soy la mejor jugadora Así que Mamu A llorar a la cancha No, igual Mica Mica Creo que la peor jugadora que tenías Para mí era Luana Y creo que nosotros Todos pensamos eso Y la pusiste a Flor Bien, bueno, vamos Vamos entonces Cami Adentro, meta mano No saques todavía, por favor Momento de traspaso El combate Cuando tengas una bola Levantás la cejita Listo Ahí está Qué técnica la de la ceja Sí, sí, está buena ¿Viste? Inventé recién A ver, sacá la La vuelta de la cara Vos no mires No mires Mirá para atrás Andá sacando despacito Diría Luis Fonsi Despacito Y los chicos en silencio todos ¿Sí? Despacito A ver Camila Se va Para el equipo No podés mirar, Cami Verde Flor pasa al equipo rojo Vuelve para el verde Flor va al rojo ¿Estás contenta? Estás como amargada O sea, te veo tan amargada, ¿no? Muy, muy Me saco la bala onda de la bichiconte Vamos todavía Sí, señor Vamos, Flor, vení Vamos, arrancamos la semana Flor será bienvenida acá con nosotros Dale, dale, dale A ver, un abrazo a todos A ver La brava del equipo rojo Se abraza con Flor Parece que todos contentos Juanito Totalmente Vamos a hacer una cosa Mientras que petijan Sí Todos Porque todo salió redondo aparentemente Ahora vamos